¿Qué tal familia? ¿Cómo estamos? La verdad que cada vez el tema este de la ideología de género a chavales de primaria, pequeñitos, en fin. Lo que están haciendo con los niños en la escuela, los LGTBI, Disney Plus, intentando meter en calzador con menores de edad. Ya De Santi, el gobernador de Miami, ya puso una ley para que protegiese a los niños. Pero bueno, yo ya sé, o sea, esto lleva mucho tiempo, ya yo he hecho varios vídeos sobre este tema. Ya les hablé en un vídeo sobre la ventana de Overton. La ventana de Overton se trata simbológicamente de una ventana. Como que es ese cuadrado, esa ventana, es lo que la sociedad acepta, ¿vale? Entonces, tiene lo que la sociedad acepta, lo que, bueno, está bien y hay algo que nunca la sociedad va a aceptar. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. El ser carnívoro, o sea, que una persona como humanos, la sociedad, evidentemente, lo rechazaría, ¿no? Porque diciendo, hostia, esto no es normal, por así decirlo. O sea, no está dentro de la ventana de Overton. Que ya este tema lo traté. Entonces, cuando tú quieres mover esa ventana hacia un lado, ¿qué tienes que hacer? Para que eso sea aceptado, para que eso sea reconocido, en fin. Entonces, tú lo que tienes que ir haciendo es ir yendo paso a paso, pequeños pasos, diciendo que, bueno, en antiguas culturas cogerías a los grandes cineastas de Hollywood, harías películas sobre sociedades antiguas que comían humanos y que era normal y que bebían sangre y cada vez más, con el paso del tiempo, ya irías metiendo a famosos. Pues, bueno, pues, si me encuentro una persona que es tal, pues, carnívoro, que le gusta comer carne humana, pues, para mí eso es normal. Entonces, te van diciendo ya, con el paso del tiempo, que al final vas, cuando se descubra que hay mucha gente que come carne humana, esté ya como aceptado o que ya es conocido por la sociedad por tantas cosas que has puesto antes. Con el tema de la ideología de los niños pasa exactamente lo mismo. ¿A dónde va esta ideología de niños? Pues, muy claramente, ¿no? Están moviendo la ventana de Overton hacia un sitio que se está moviendo en América también. Esto, toda esta ideología, está moviendo la ventana de Overton hacia la pedo, ¿vale? Hacia la pedo para normalizar la pedo. No puedo seguir porque, evidentemente, me van a tirar el... No lo puedo decir claro porque me lo tiran. Tratan de normalizar eso, precisamente. ¿Por qué hacen hincapié siempre en los niños? ¿Por qué? Porque no hacen hincapié en otras cosas, en otra parte de la sociedad. Siempre hacen hincapié en niños, en niños, en los niños, binarios, niños con dos mamás, con dos papás, un papá binario, otro no sé qué. Con la palabra ella, ella, o yo, no sé qué. Con la LGTBQ Disney Plus. En fin, todo esto, todo esto se está haciendo para normalizar, están moviendo, están tratando de mover la ventana de Overton para normalizar la pedo. No hay otra, solo es eso. El abuso a los pequeños de nuestra casa. Hacia ahí va la ventana de Overton. Toda esta ideología, ¿por qué se le da a los niños? Solo a niños. A los de secundaria, bueno. Pero, sobre todo, ¿dónde se centra? Es en primaria. Es decir, niños de 3, 4, 5, 6 años. Son niños. Bueno, pues lo más puro que existe es un niño pequeño, bueno. Es la mente prístina, que se llama la mente prístina, que es sin meterle mierda de nada. Quieren, quieren. Ya en Estados Unidos hay debates en televisión de que si esto, el abuso es amor, es una forma de amar. Vale, hacia ahí vamos. A normalizar el abuso a los niños. Es que no lo puedo decir más claro, mi gente. Yo creo que ustedes ya lo saben. La pedo, ¿vale? La pedo a niños. ¿Vale? Ahí va todo esto. Hacia ahí va. Hacia normalizar. Que la sociedad vea como algo normal. ¿Cómo empezaba? ¿Cómo va a empezar esto? Pues mira, ya lo estás viendo, ¿no? Con grandes influencers que ahora ya no es él o ella, ahora es ella. O ya estás viendo los gobiernos que dicen burrada, ministres, cosas así, que para ti eso era impensable que un ministro, un presidente de un gobierno hablaban con la E. ¿Quién te lo iba a decir a ti hace 15, 16 años? Tú, en esa época, para ti esto era impensable. Pues lo que yo te estoy diciendo parece radical e impensable, pero va a ser así. Va hacia ahí. Va hacia ahí. Ya en Estados Unidos hay gente que se está presentando porque lo primero que te van a quitar la palabra es pedo o abusador. Te van a quitar la palabra pedo y abusador. Te la van a llamar de otra manera. Y estamos viendo los pasos uno detrás del otro. Y todo es hacia el niño pequeño. Vale. Incluso ya ese colectivo de PDE Mucho ojito a estos símbolos que os pongo aquí. Mucho cuidadito con los niños. Por eso recurrimos al FB que tiene en su manual una serie de advertencias, detalles y en este caso puntual lo que hacen es decirnos, explicarnos que hay símbolos y logos que tienen que ver con la pedosilla. Donde los pedosquilos se reconocen a sí mismos con esa simbología. Entonces, el FBI por favor no me hagan caso a mí investiguen por ustedes mismos. Vale. Siempre digo lo mismo. A mí no me hagan caso. Investiguen por ustedes mismos. Busquen video de la ventana de Overton de aceptar la pedo en Estados Unidos y vais a ver los videos. Vale. Curiosamente también quería aparte de esto para que veáis que aquí está todo el mundo metido quería hablar de Biden no de este de este Hunter Biden se llama hijo de Biden bueno al parecer un ordenador personal lo perdió y había menores y él vale los menores con bolsas en la cabeza y él y cocaína y él y los él desnudo y desnudo también vale los tres habían tres tres pequeños y él vale yo les estoy avisando a mí no me hagan caso a mí no me hagan caso busquen la información ustedes por favor busquen la información ustedes ventana de Overton la aceptación de la pedo ojito con los niños chao mi gente un besito muy grande chao 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 Gracias por ver el video.